¡No! Vean nada más el tamaño de esta corona gigantesca, siempre estarás en nuestros corazones, tus amigos de Jalisco. Vean nada más cómo van los empleados, los trabajadores con esta mega gigante, mega gigante corona de rosas, rojas. Cuidado, cuidado, se les anda cayendo, es muy pesada, vean, cuidado, caray. Ahí está, vean, siempre estarás en nuestros corazones, descansa en paz, tus amigos de Jalisco. Ahí está. Vean nada más el tamaño de esta gigantesca corona para la Gilbertona que está aquí.